Hola, soy Lennar Banderá y les voy a estar acompañando en los news de Voxmove. Estuvimos acompañados de la exitosa banda Bomba Stereo, que nos habló de su cuarto álbum Amanecer y su gira. Más sobre la entrevista en www.voxmove.com Su papá está desempleado Julio César Herrera, protagonista de Pa, por mis hijos lo que sea, nos habló sobre esta producción colombiana. Sigue la entrevista por nuestro canal. La banda colombiana Rey Mostaza estuvo con nosotros y nos estuvo hablando sobre sus nuevos proyectos y su nuevo álbum Delirante. Sigue la entrevista en www.voxmove.com El cantante Guzzi lanzó su nuevo sencillo Tú tienes razón, que hace parte de su primer álbum como solista, Al son de mi corazón. Mira el video en la sección Música-Conciertos. Los seguidores de Dragon Ball Z están de enhorabuena, porque se estrena el próximo 24 de julio en las salas de Colombia, Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. La desgarradora historia de la vida y la muerte de Héctor Abad Gómez, se reconstruye en el nuevo film, Carta a una Sombra, que se estrena en Colombia el próximo 2 de junio. No me ha gustado nunca la violencia. Yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos que son a la libertad, a la justicia y a la paz. Si deseas publicar videos, noticias o eventos, escríbenos a info.voxmove.com Para ampliación de estas noticias, visita el portal www.voxmove.com o síguenos a través de las redes sociales como canalvoxmove.